Te dije quédate a mi lado, no te vayas Otra vez sonó tu voz y todo en llamas Huele a humo y tú me cierras las ventanas y el telón Te dije quédate a mi lado y no tuviste fe Nos sobraron los reproches, me faltó un porqué Y aún me pregunto si me echaste menos Pero ahora ya sé que tú eres más feliz cuando yo estoy lejos Que soy la cicatriz en todos tus espejos Si el tiempo es oro costará olvidarte Y sé que solo intenté hacerte feliz en tu peor momento Dar la cara por ti fue dar la espalda al resto El tiempo solo logrará borrarte Ya no me pesan las verdades ni el intento De hacerlo todo pa' que no acabasemos tan lejos Te fuiste pero tengo los vacíos llenos de ti Tu plan era huir de ti y el mío contigo Como no lo vimos venir Pero ahora ya sé que tú eres más feliz cuando yo estoy lejos Que soy la cicatriz en todos tus espejos Si el tiempo es oro costará olvidarte Y sé que solo intenté hacerte feliz en tu peor momento Dar la cara por ti fue dar la espalda al resto El tiempo solo logrará borrarte Lo entiendo No lo soporto pero lo entiendo Oigo tu voz y me sigo rompiendo ¿Por qué no te olvidarás? Porque no te olvidas de mí Te vas lo entiendo No volverás te juro que lo entiendo Aposté por ti y acabé perdiendo Perdiéndote saliste corriendo sin saber por qué Pero ahora ya sé que tú eres más feliz cuando yo estoy lejos Que soy la cicatriz en todos tus espejos Si el tiempo es oro costará olvidarte Y sé que solo intenté hacerte feliz en tu peor momento Dar la cara por ti fue dar la espalda al resto El tiempo solo logrará borrarte Te vas lo entiendo No volverás te juro que lo entiendo Aposté por ti y acabé perdiendo Perdiéndote saliste corriendo sin saber por qué